Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Esto, Pete... Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que... me han estado pasando cosas raras. En el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No, no es eso. Creo que... Mira, mejor te... te lo enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?